¿Qué tal jugones? Seguimos aquí en el Splatoon y vamos a ver qué nos dicen las pesadas estas porque siempre, siempre hay telediarios, incluso cuando estás jugando online a veces te interrumpen para el cambio de escenarios y tal y te vuelven a contar su vida. Se hace un poquito pesado a veces, la verdad. Venga, ya pesadas, ya me estoy cansando de ellas. No puede ser, debería haber un botón de saltárselo, por lo menos. Por lo menos eso. Vamos a ver dónde íbamos en el modo campaña porque me he estado viciando bastante al online y he tenido alguna partidilla guay y ya estoy editando una muy chula. Vale, estamos en el área 4 y me falta 1, 2, 3, 4, 5. Estoy viendo en el mapa que tenía 5 niveles hechos. No, 5 niveles hechos no. Tengo 4 hechos y por aquí a ver dónde están ahora. Ahora va la parte en la que busco desesperadamente los 2 niveles que me faltan. Esto es un cachondeo. Este está hecho. Sí, vamos por aquí. A ver. Llevo tiempo sin jugar, así que estoy un poco perdida. Ahora mismo, aquí abajo hay algo. Eh, un chorrico. Vale. Pues nada, me has dejado igual. Me has dejado igual. A ver, abajo. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí. Este está hecho. La bombillita... ¿Este a dónde va? A ver... Para arriba otra vez. ¿Puede ser? Sí. No, no, no quiero ir arriba. Aquí. Aquí, 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 aquí. Míralo. Muy bien. Pues aquí tenemos uno. Vámonos. Eh, no, vale. Y si no te equivocas de botón, Andy, mejor. Yo voy soltando bombas. Ya me vale. Ya me vale. Bueno, el área 4 se me estaba haciendo ya complicadilla, eh. O sea que... Me tengo que poner las pilas con el tema de las plataformas y tal. A ver, el... El color lila es malo. Andy, acuérdate. Vale. Vamos. Bien. Este tío va pintándome. A ver. Eh... Uf. Cuidado, cuidado. Esto es nuevo, eh. Lo de las raspas estas que pintan es nuevo. A ver. Deja de pintar de lila. No, o sea, al final me matarán. Uf. Vamos a por este. Cuidado. Vale. Bueno, más o menos. Allí hay uno. No. Quiero llegar. Quiero llegar. No llego. ¿Cómo se llega ahí? Desde el otro lado, a lo mejor. Bueno, solo son caviardes, eh. Así que pasadlo. Vamos a continuar. A ver. Jeje, la musiquilla me mola. Eh, le pega bastante, la verdad. Eh, hola. ¿Vienes? ¡No! ¿Pero qué? Tío, ¿por qué te resbalas tanto, hombre? Qué agilidad, eh. Agilidad. Demasiado... Demasiado rápido ha sido. No me acuerdo yo de esto. Cuidado. No, ya, ya. Me quiero... Vale. Uno. Ya he perdido una. Una vida de esas. ¿Veis? A la izquierda tengo ya puesto eso. De que tengo una. A ver, ¿se me subo aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No me des! ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado. Bien. Vale, perfecto. Agente uno. Es verdad, habían secuestrado... Madre mía, ni me acordaba ya de lo que estaba pasando. Habían secuestrado al capitán. Y ahora estoy hablando con mis compañeras agentes. Vale. ¿Y ahora qué? Pues me tendré que hacer un caminico o algo. Sí. Antes de que me lo pinten. Cuidado. Este no se me está haciendo tan difícil como los anteriores. Madre mía, el área 4, ¿o he tenido problemas? Eh, hola. Yo quiero ir abajo. Quiero ir abajo, pero sin morir, por favor. Gracias. ¿Cómo? Vale, voy a ir para allá. Voy a pintar. Desde aquí. Eso es. Hay que pensar un poco, Andy. Estoy un poco dormida, lo siento. Tengo que despertar todavía. Es la buena del verano, que me levanto tarde. Como mola. Me encanta no madrugar. Me gusta mucho dormir. Vamos a seguir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Malo, 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 malo eres. Ya está. Eh, hola. ¿Dónde tengo que ir? Aquí abajo, a lo loco. Venga. ¡Uh! Vamos a ir. ¿Por qué no? Eh, mola, porque te puedes subir encima y te llevan. Y ya está. Y no te tienes que estar complicando. Hay que tener cuidado. Eso sí, un poco de equilibrio. Y me da miedo hacerme calamar, porque antes ya habéis visto el resbalón que me he pegado. A ver, esta pared. ¿Qué nos espera de arriba? ¡Uh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! Ahora. ¡Muere! Bien. ¿Otro? Ahí, ¿llego? Sí, llego. Perfecto. Ahí está la llave. Mira, no me había enterado ni de que hubiera un cerrojo. O sea que, gracias por decírmelo. Este globo se está moviendo, me lo parece. ¿Sí? ¿Sí se mueve? No. Pero se mueve allí en el sitio. Vamos a subir Uy, 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 que me reparo Está un poco aquí al límite esto, ¿eh? No os creáis tú que... A ver, antes de irme Ay, calla, que la llave está ahí Pachis ¿Y ahora qué? Bueno, desde el medio puedo llegar Sí, sí puedo Voy andando hoy Habéis visto que no veo un calamar Porque es que no me atrevo O sea, antes me he pegado un resbalón súper absurdo Ah, tengo tres vidas otra vez Vale, al pasar por un cargar Bueno, por un Checkpoint de estos Que te guardan Tu progreso Pues parece ser que recuperas Los tres intentos, así que es fenomenal Ahora mismo voy sobrado A ver qué me espera Hay alguien al acecho Dos Octoamazonas, sospecho Vale, las Octoamazonas creo que eran Unas que eran súper rápidas A ver dónde están Vale, voy a construir esto primero Ahí están, ahí están, ahí están ¡Madre mía! ¿Qué me estás contando? Esto, esto, esto es peor que el modo online, chaval Pero si van súper rápido ¿Dónde está la otra? ¡Bien! Casi que la había visto Estaba disparando ahí un poco a los random Ha sido, ha sido de coña, chicos Lo reconozco Ha sido de coña esa ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Qué bien se me está dando! ¡Qué bien! ¿Y esto qué? ¿Ahora? ¿Ahora me vas a dar un arma especial? Ahora que he terminado ¡Ah, buenas horas, hombre! Bueno, me la reservo para luego, por si acaso Una llave Una cajita rica La llave desbloquea esto Ya no me dejo nada No, parece que no ¡Vámonos! ¡Ya está! Muy bien Bien, 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 bien ¡Cómo mola! Muy bien Vale, se me ha dado guay Se me ha dado guay Me falta un siluro más Sí, señor Vale, este creo que Tengo en el mapa cinco marcados Creo que está desbloqueado por aquí Puede ser Sí, míralo Este, ¿ves? Este no tiene bombillita amarilla Así que me falta este Ya está Ya está Sí, el último Vamos al último A ver qué tal se me da Este se me da Guay, la verdad Lo mismo eso de jugar online Tantas horas Me está empezando a dar soltura Cuidado Eso es el láser de francotirador Cuidado Oye, tira rápido el tío, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Te calmas Cuidado, cuidado, cuidado A ver Vamos a ser inteligentes Vamos a hacernos aquí un caminico Para acercarnos a él Ahora No le llego Es que no le llego No me digas eso Tengo que seguir por ahí Vamos ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí Y tú también Fuera Malditos espierros Tú eres solo un secundario Ninja de relleno Estoy viendo a Naruto Se nota, ¿no? ¡Ay, qué guay! Ya me he puesto al día He podido verme unos No sé Como 15 capítulos Que me había dejado A un lado Porque he tenido bastante curro En julio, la verdad Ya me has tenido vacaciones Como mola Voy a llorar Me encantan las vacaciones Bueno, a todos Pero las mías Mola más Porque como tengo juegos Presumida Andy, no seas presumida No le des envidia a la gente Que no tiene consolas Pobrecicos Que luego Luego algunos Me lloráis en los comentarios Y me da penica En serio Me da penica Digo, oye Deberías hacer una asociación En pro de los videojugadores Que todo el mundo No sin su consola Todo el mundo con su consola A ver, a ver, a ver, a ver Buah Por favor Que nivel Que nivel No, me siento pro ahora mismo Los manos no te ven detrás de los obstáculos Gracias por el concepto Vale Y si hago la rampa mejor Gracias Andy O sea Esto es lo de siempre Haces cosas complicadas Y luego las cosas sencillas Te caes Como con Kratos Que me caigo Eh, 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 eh Tío Es que tira muy rápido En serio En el online Los francotiradores No, no No puedes disparar tan rápido O sea Tienes que apuntar Tienes que tal Y te da más tiempo A escaquearte Eh, eh, eh Cuidado Ya Uy, uy Que más Ahí va No, no, no Uy, me he caído sin querer Chaval Me he caído sin querer Y creía que había muerto Y resulta que está aquí El mapica Este oculto Que yo ni Yo ni lo busco La verdad No, no voy a engañar Que yo ni lo busco Si lo veo Lo cojo Y si no Me da igual Porque no estamos a eso No, no estamos haciendo Un cual Eh ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No, no, 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 no! Uy, 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 uy Es que yo para Para hacer un walkthrough De un juego Tienes que sabértelo muy bien Tal A lo mejor A un día uno Cuidado Cuidado Madre mía, madre mía Pero que me estás contando ¿Y cómo lo hago? Yo por ahí No puedo ir en plan calamar O sea Por la verja No puedo ir en plan calamar Porque me mato Esta vez sí que me mataría Y tengo dos ahí fundiéndome Tengo que esperar Ah, vale, vale Tengo que esperar A que se vayan ¿Aquí me ven? No Ahora se van Ay, 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 ay siehtos Los saltitos Bien Lo he conseguido Lo he conseguido Ya, 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 ya Me parto, me parto yo, Sara Ya Venga, hombre, no le he matado Le he dejado pintado, pero no le he matado Aquí hay otro Pero tío, muérete ¿Dónde estás? Venga, ya, 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 fuera, fuera Continuemos Bueno, de momento va bien el nivel De momento va bien Y... Oye, esto está siendo un poco Fastidioso, la verdad es que me está molando Porque tengo que estar pendiente de los francos Bueno, lo que estaba diciendo Para hacer un Wall Street tiene que molarte mucho el juego Yo creo, o sea, tienes que conocerlo Tienes que indagar, tienes que pasar muchas horas En ese juego Es algo que quizá me planteé hacer con el Luchard Death 4 Depende mucho de qué tiempo tenga Y todo eso El verlo a fondo, o yo que sé Jugarlo en modo mega hiper difícil O cosas así Esas cosas sí que me molarían hacerlo Pero de un juego de estos que me súper encanten El Splatoon Pues la verdad es que estoy probando un poquillo A ver qué tal Pero no, no es lo mismo No es lo mismo Ahora me ha dado añoranza de Nathan Drake Bueno, en fin Dejadme Yo es que estoy loca por Nathan Drake A ver La Wii U tiene sus cosillas, ¿eh? ¡Ah! Creía que me había matado Creía que me había matado Me he pegado un susto ¿No me ve? ¿Y no llego? No, no llego ¿Y ahora cómo subo? Tendré que subir por aquí ¿Digo yo que me dejarán? Sí, sí me dejarán Vamos a ver, tío No llego A ver, una bomba o algo No tengo tinta Ah, qué bien Ahora Muere Ah, pues sí Era eso, era eso Era una bomba, sí Hay que pensar con la cabeza Hay un chisme que me está limpiando la tinta que he puesto Ahora Vamos a A espabilarnos Va la cosa bastante bien Me está molando el rollo el Franco Me está molando Pero me fastidia Pero mola A mí me mola que me fastidien Porque significa que es un reto Un reto interesante A ver ¿Qué tengo que hacer? Pero si es que esto es imposible Ah, hay unas esponjas ahí Digo Casi me tiro a lo loco, eh De verdad Casi me tiro Ahora, ahora Ahora, ahora Dios Va rapidísimo Va rapidísimo Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Uf Ay, ay, ay Es que tira rapidísimo Me la he jugado Me la he jugado Pero me ha salido genial Vale, más esponjas Izquierda o derecha Venga, antes hemos hecho derecha Ahora la izquierda Que está aquí Uy, 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 uy Es que se quita muy rápido Se quita muy rápido Uy, uy, uy Se me fue la esponja Se me fue la esponja Qué pena La idea no era mala ¿Habéis visto que he intentado engañarle? He intentado hacer como Hola, estoy aquí Pero no Me voy por el otro lado Pero la esponja se quita Súper rápido Eh, corre, 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 corre No Se me ha quitado otra vez Tiene que ser Pa, 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 pa Salto O sea, tiene que ser Disparo, disparo, disparo Me he quedado una vida Ay, Dios mío Voy a morir Ay, Dios mío Voy a morir Vale, prepárate Concéntrate A ver Uno, dos y tres Vamos Ay, no me lo puedo creer Pero si antes lo he hecho bien No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué rabia No me fastidies Tío Desde el principio No puede ser Uff, chicos, se me va a hacer muy largo el gameplay No, venga, lo intento, va Lo intento Venga, me la juego Es que, es que si se hace muy largo Luego el ordenador me peta En serio Yo no puedo hacer gameplays A los quince minutos ya empieza a decir ¿Dónde vas? Vamos a ir un poco a saco Venga Venga, que ya me lo sé Que ya me lo sé Pim, pam, pim, pam Pim, pam Venga, ya me lo sé esto Vale, vamos a ir a lo pro No porque lo sea Sino porque lo acabo de hacer ahora mismo Y tampoco es que fuera tan complicado O sea, no, no, no No me estoy creyendo yo aquí de repente Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver los fracos Venga No, que tengo miedo No, 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 no Muere, muere, muere Bien A ver Que todavía me voy para abajo Venga, ahora sí Ahora sí Ahora sí Vámonos Venga Otro aquí Carga, bien Checkpoint Aquí abajo estaba el mapa Eso sí que lo voy a coger Ya que me lo sé Oye, ¿me sigues disparando? ¿En serio? Aquí abajo Muere, anda, muere Te las gano Cruel Serás cruel Vale, cuidado, cuidado Cuidado Esta había que acercarse Esta había que ir a saco vaco Ay, 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 ay Bueno, también podía haber esperado A que se escondieran un poco Detrás del muro ese Pero no Aquí, Andy A lo loco Venga Venga Eso es Que se vayan Y ya está Venga, vamos 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 Eso es Y Santico Bueno, ya estamos Ya casi estamos Estamos yendo bastante rápido Bien, bien Va bien la casa La casa Muy bien, Andy No, no llega No llega, no llega Esto era lo de la bomba Era lo de la bomba Vamos a ver más enemigos Por aquí Hay más enemigos No No hay Vale Vamos a preparar la bombica Y Fuera Perfecto Oye Mi manejo De las bombas Ha quedado aquí Vamos De lujo Y eso que en el online No las uso mucho La verdad Es que uso más El disparo Y punto Y a saco Esta es la parte Vale Esta es la parte Esta es la parte Venga No pasa nada Eres una pro 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 Y te lo tienes muy creído Pero Vale Habéis visto Que he descubierto El truco Para pasarme El disparo Hay que gritar Todo el rato Eres una pro Eres una pro Y lo consigues Ya está Ese es el truco Ese es el truco Aquí Aquí Bien No me has oído Que soy una pro Hay uno Hay una esponja En el medio Que parece que está Como más cerca Mía Espera Vamos a hacer esto Ay Quería darle al globo Quería darle al globo Lo hago Deja de pintarme Mis cosas Es mío Vamos al de en medio Venga Tú, 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 tú Tú, tú, tú Qué mal No, no, no Lo he hecho fatal Chicos Lo he hecho fatal Porque no he apuntado bien Y he tardado mucho Una, dos y Ahora Vámonos Vámonos No llega No llega Hay que disparar ¿Qué me estás contando? ¿Cómo lo hago? Ay, Dios Corre, corre, corre Eres una pro Eres una pro Profesional Sí Dios mío Me queda una vida Esto va a ser el peor fight De todos los tiempos El peor fight De todos los tiempos Esto no puede ser Esto no puede ser Yo puedo morir aquí Estoy casi al final Del nivel Estoy casi al final Vamos No Pero Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Disparo? ¡Yay! No me lo puedo creer Vale, chicos Ahora sí Tengo que dejar el gameplay Se va a quedar Este nivel Se va a quedar Para el próximo vídeo Lo siento Pero no No puede hacerse Tan largo Así que Nos vemos en el próximo Continuará Hasta luego Adiós ¡Gracias!